La Facultad de Ciencias Puras y Naturales marca un hito con la inauguración de su aula modelo, equipada con tecnología de vanguardia para la enseñanza multimedia. Con la presencia del rector, magíster Óscar Heredia, se destacó el compromiso institucional con el fortalecimiento de la infraestructura académica. Este espacio cuenta con herramientas como una pizarra electrónica multipropósito, cámaras y conexiones audiovisuales, así como acceso a Internet para actividades híbridas. El apoyo a la instalación de estos ambientes refleja el compromiso de la universidad con la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje.